Hola, estamos aquí con Maluma, es la portada de junio de la revista Caras, no se pierdan su entrevista. ¡Comprenla! Está muy buena y tenemos unas fotos buenas. ¡Comprenla! ¿Y eran muy traviesos de chiquitos? La verdad sí, porque tanto Manuela como yo hemos sido muy libres, por así llamarlo, ¿entiendes? Y siempre hemos hecho lo que hemos querido. Un día estábamos en un centro de universidad y estábamos más allá en el carro y estábamos el freno de emergencia y el carro salió robando por una roma. ¿En la escuela eras aplicado, te sacabas buenas calificaciones o no tanto? Sí sacaba muy buenas calificaciones, pero no era muy disciplinado con el estudio. Con pocos minutos que ponía atención en clase me bastaba para sacar buenas notas. Me molestaba mucho en las clases y eso, lo tengo que admitir. ¿Eras latoso? Exacto, muy latoso. ¿Y las maestras?